Uyuyis cortos Hoy presentaremos Uyuyis está Uyuyis raro Hola soy un Uyuyis raro Y ustedes Oh ya les entendí Pero tienen que decirme mi nombre Y grabar en pantalla O suscribir a Fmodelo X Ay 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 Oye, 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 oye. ¡No, he's in a piscina! ¡Sí, no, I'm fine! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Mi mami me pegó! ¡Yuye, se me pegaron! ¡Uye, como se hace! Nunca nos van a pegar. ¡Ahhh! ¡Mis oídos! ¡Yo, Yuji, raro! ¡Pégales! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ahhh! ¡Yuji, no lo vuelvo a hacer! ¡No me tiren! ¡Ya es tarde! ¡Ahhh! Así que no nos meta, Yuji loco. Soy más fuerte como ustedes, pero ese Yuji le tire porque me... porque castigaba... porque le castigó a alguien. Pero... pero como le suscriban a este canal, déjame un comentario y Yuji se burdo. ¡Ahhh! ¡Déjame un comentario! ¡Suscríbanse! ¡Bueno! ¡Esa es el beso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!